Diferimos con la posición del ministro de Agricultura, a pesar que son los datos oficiales o que deberían de ser los datos que se relacionen a la realidad, no es así. Si hay una buena producción, el sinónimo de una buena producción es producto o bastante producto en el mercado y es cosa que nos está pasando. Nosotros hemos dicho, lo venimos diciendo desde marzo del año pasado, que la producción de granos básicos ha bajado, el año pasado, el ciclo agrícola 2022-2023 bajó en un 29.43%. Este año siguió bajando un 5% adicional a lo del año pasado, o sea que llevamos más o menos un 34% de reducción en relación al 2021. Y nosotros habíamos dicho que a partir de agosto esa disminución en el sector agropecuario y principalmente en el sector de granos básicos se iba a sentir en el mercado. Y es cuestión que está pasando en la realidad. Entonces por eso es que nosotros mantenemos nuestra posición y no es por mantenerla, sino que la realidad nos está diciendo, miren, no tenemos productos, se va al mercado de granos básicos, no va a encontrar maíz nacional, no va a encontrar frijol nacional, sino que lo que puede encontrar es frijol y maíz importado. Entonces por eso es que decimos nosotros, esto es la realidad, pues y la realidad no se puede obviar por datos que el funcionario no sé con qué intención está tratando de ocultar. Lo más lógico es decir, miren, tenemos un problema de producción.